Compañero Fulvio Ureña, vamos a ver qué nos trae. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ese cuadrecito de bachatero. Bachatero y qué. Es así que dice... Sí, ande, bachatero y qué. A mamá que no lo vea. Bien, hoy quiero... Bachatero. Hoy quiero compartir con ustedes, señores. Bueno, pues, uno de los primeros anuncios que ha soltado la Junta Central Electoral sobre las votaciones el 5 de julio. Y yo saludo esa iniciativa y ojalá que se ponga en todos los medios de comunicación y que llegue a toda la población. Y quiero compartirlo, quiero compartirlo desde aquí, desde mañana. Por favor, a producción, si lo tiene listo, lo puede pasar y darle audio. Es un mensaje de la Junta Central Electoral. Muy bonito. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Un excelente mensaje de responsabilidad, un mensaje de llamado a ejercer el derecho al voto, ese derecho constitucional que todos nosotros tenemos. Y un mensaje al deber de, el 5 de julio, acudir a votar con todas las medidas de precaución para preservar también la salud. Hola, atención, Michelle, que pronto estos anuncios estén corriendo aquí en todo el nordeste, en todo el país y todo el mundo. Y si quiere que se vea en todo el mundo, en toda la región y en todo el país, ven aquí a de mañana. De mañana es el inicio de la comunicación. Aquí no se sabe nada hasta que no se ponen de mañana. Se ponen de mañana e inmediatamente se empieza a hablar de eso y a conocer de eso. Por otra parte, quiero compartir con ustedes el pequeño video de la Lotería Nacional cuando compra mascarilla y también de The Sur. El pequeño video de Nieve y su compañera que dialogaron un poquito sobre eso. Es bien cortito, lo podemos nosotros compartir con ustedes. Porque a la verdad es que no salen de un escándalo. Un escándalo tras otro, un escándalo tras otro. Vamos a ver. Que hay que usar a veces, aunque en el país se pierde a veces la razón para entender la cosa desde la política. Pero perdónenme la palabra, hoy viernes, ¿cómo diablo se justifica que una empresa distribuidora de electricidad compre una mascarilla? ¿Qué salud pública? 57 millones pico. Que salud pública y que 7 militares son grandes. ¿Sabes qué manera? Pero ¿cómo se explica que la lotería que está cerrada esté comprando mascarilla a ese nivel? ¿Cómo uno no sospecha que ahí detrás de eso hay una búsqueda? ¿Cómo saco de mi cabeza que alguien se está beneficiando económicamente en medio de esta tragedia de eso? ¿Cómo no razono que hay un grupo que está buscando ventajas económicas a través del dolor humano de un país pobre como este? Es que no hay sosiego, no hay descanso con el gobierno de la república en el manejo de los recursos. No hay descanso. Un abuso, lo de Vesur, eso debe de ser suspendido. 57 y pico de millones de pesos en compra de mascarilla a través de un proceso de sección, Ricardo. Y se sabe, eso se sabe porque nosotros lo estamos diciendo aquí. Más que 7 hospitales, más que el Ministerio de Salud Pública, más que la Armada y lo de la lotería. Ni siquiera los sorteos se están llevando a cabo. O sea, el de Vesur compra más mascarilla que 7 hospitales en nombre de Dios. Y también la lotería. Cuatro millones y pico en mascarilla y tres millones y pico en comida. Y consomé. Entonces, señores, miren, esto ha sucedido desde que empezó la pandemia. Desde que empezó el estado de cuarentena, el estado de emergencia, empezaron las instituciones del estado y hemos andado muchas instituciones del estado con la misma situación. Y se sabe porque alguien busca la información, alguien la saca, pero no es la intención de que se sepa. Entonces, todo esto ha demostrado una vez que el estado no tiene control. No tiene control de las instituciones. No tiene control de cómo usan esos recursos del estado. Y por más que quieran, el ejemplo que dan desde allá también autoriza a los otros que hagan lo que quieran desde su poderío, desde su espacio de poder que poseen. Y decía en una ocasión que esto es un crimen de lesa humanidad cuando se trata de malversar los fondos del estado, robarse los fondos del estado. Es siempre un crimen. Pero en estos momentos, cuando el país tanto necesita cada centavo para usarse en bien de la población, que haya individuos aprovechándose, queriéndose enriquecer ilícitamente o queriendo engrosar porque la avaricia, la codicia no tiene límites, no tiene límites. Y en estos dos meses, en estos 70 días, nosotros hemos visto de todo, de todo lo que evidencia la falta de control y también la falta de régimen de consecuencia. Porque todo lo que ha pasado no hemos visto absolutamente nada. Y en los planes de emergencia también está la autorización al jefe del estado para actuar inmediatamente, para actuar de una manera dentro del plan de emergencia y trancar a esa gente, que se pudran, que se pudran con lo que se roban o que se lo devuelvan al pueblo. Por último, sí. Le mandé que Juan Comprés me envió los dos, el informe, que es el único que ha recibido como el segundo informe del presidente, la bicameral. Ahí está, lo vamos a ver más adelante. Pero hay un detallito que tiene, que dentro del informe dice captación de recursos. Bueno, en donaciones van más de 1.500 millones de pesos. No, te estoy diciendo... Y de fondos de pensiones, 40.000. Y del Fondo Monetario Internacional, 650 millones de dólares. Mira, 2.100 millones de dólares a través de la OMS. Ese es lo que está captando. Oye, eso. Más las donaciones. Sí, sí. Por eso es que, Amado, tenemos que pedirle cuentas al Estado. Porque las cuentas, el pedido de cuenta que dice la ley, que es obligación del presidente... Deténgame el tiempo, eh. Es precisamente como una especie de control al ejecutor. Claro, claro. Es que se debe fiscalizar. Ese es el trabajo. Bueno, yo no entiendo qué tan difícil es. Es decir, mira, yo gasté esto en esto. Yo gasté 25 millones de pesos en panes. Y punto. Y ya. Transparente. Transparente. Hombre, transparente. Eso tienen que decirlo. Como en panes. Bueno. Como en panes. Primera vuelta con el 55.6% de los votos, según la escuela ABC Marketing. En ese estudio, cuando usted toma un margen mayor hacia arriba, por ejemplo, 55.6, usted le pone menos 5, por asunto de eventualidad, queda en 50.6. Y así a cada uno de los candidatos. Podemos ver los demás candidatos. Sí, vamos a ver cómo está la verdad. Porque yo quiero ver lo que están en segundo y tercero. Sí, sí. En este caso los... Sí. En segundo aparece Gonzalo Castillo con 26. 26. Y aparece Leonel en tercero con 14. Entonces, así lo mismo. Por ahí va la cosa. Si usted le pone 5 hacia arriba, sería 19, Leonel. O le pone 5 hacia abajo, sería 9. Yo me sumo ahí. Gonzalo le sube 5, sería 31, 32. Si le baja 5, sería 21, 22. Yo creo que Luis anda por ahí 50, 55. Gonzalo, el PLD, ¿verdad? Anda entre 30, 35. El PLD de Gonzalo, desde Danilo. Ajá. Y Leonel anda entre un 10, un 15. Entonces... Es lo que yo creo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Leonel superado al candidato oficialista por mucho. Con relación a las primarias... Pueden dar lo que quieran. Ey, ey, yo tengo la marcarilla puesta porque yo me estoy hiriendo aquí. Con relación a la primaria, el PLD... Ay bien. El PLD perdió, con relación a la primaria, 600 mil votos. Con relación a la primaria, a las elecciones municipales. 600 mil votos perdió. Por otra parte, dicen, pero ven acá. Acá, nosotros como PLD en todos los ayuntamientos sacamos el 42% y como PRM sacaron el 46%. Pero, ¿qué sucede? En la primera vuelta, son totalmente ciertas. ¿Y por qué someter a este pueblo a un doloroso crucifijo de una segunda vuelta si se puede hacer en una primera vuelta? ¡Gracias!